¿Hasta dónde va a ser definitivo el respaldo de la familia para que el candidato llegue al triunfo el 1 de julio? Mira, el respaldo siempre lo ha tenido él, toda la estructura que tiene atrás de él, siempre ha tenido todo el apoyo al CIEC, principalmente el de sus hijos, el de su esposa y el cariño de toda la gente guanchinanquera. Señora, ¿cómo va a ser el apoyo, el trabajo que usted va a realizar al lado de su esposo para ganar el 1 de julio? Mira, el apoyo que hemos estado realizando y que realizaremos ahora con mucho más fuerza se va a llevar a cabo invitando a la ciudadanía en general, invitando a las mujeres que somos mayoría y que necesitamos mucho el apoyo porque tenemos mucha madre soltera. ¿A las personas de la tercera edad? Mira, aquí hay más talleres de actividades, diferentes actividades para ellos que sean recreativas, que nos retroalimenten, invitando también a jóvenes para que hagan su servicio con nosotros. Hay muchas mujeres que han muerto por situaciones de muerte materna, muchas jovencitas. Los hospitales no se dan abasto, no tienen los medicamentos ni tienen el personal. ¿Cómo se va a evitar esa situación? Mira, aquí hay que sesionar capacitación para todo el personal del centro de salud, de demás hospitales y para todos aquellos que den esta atención de salud. ¿Es un mensaje para los boxinacentes? Pues invitarlos a que nos sigan apoyando, a que sigan con esta fuerza, con este cariño que le han venido brindando a mi esposo durante todo este tiempo, que retomemos a Bauchinango y que tengamos ese interés por recuperarnos. Un mensaje final para aquellos que lo van a ver a través de la ventana del imparcial de la Sierra Norte. Principalmente a darles las gracias por todo el cobijo que hemos tenido por parte de todos ustedes, invitarlos a que sigan sumándose, que nos sigan apoyando y que lleguemos al final para este primero de julio. Gracias. Gracias. Gracias.